Hola a todos, mi nombre es Domingo Peña, he preparado para vosotros la documentación sobre gestión de la producción y hay en general, en toda la literatura relacionada con la gestión de la producción y gestión de las operaciones hay un gran olvidado siempre que es la gestión de los servicios. Los servicios pueden ser en las economías desarrolladas aproximadamente el 75%, el 80% de la riqueza de un país y sin embargo si vosotros revisáis literatura sobre gestión de la producción lo más probable es que os encontréis con literatura referida o conceptos referidos a los sistemas de producción asociados a la manufactura, la fabricación de productos y realmente muy poco que ver con lo que es la gestión de servicios que tienen sus particularidades en la producción, esas particularidades es muy conveniente saberlas y además como os digo y os repito, conocerlo es fundamental porque en las economías avanzadas los servicios suponen prácticamente el 75% o 80% de la riqueza de un país y cualquier gestor en el área de producción es muy posible que esté tarde o temprano relacionado con el mundo de los servicios vamos a ver algunas peculiaridades de los servicios y digamos a hacer algunas consideraciones sobre qué caracteriza a los servicios porque también hay mucha confusión sobre ello la primera pregunta que nos planteamos es ¿qué son los servicios? y la verdad es que como os decía la literatura disponible ayuda muy poco si nos metiéramos en Google y damos al botón de imágenes y preguntamos ¿qué son servicios? la primera imagen que sale es esta, lo cual no ayuda desde luego a dotar de un gran prestigio a esta materia la segunda que aparecerá es dotar a los servicios de una nomenclatura o de una caracterización ligada a un sector de actividad vamos a ver posteriormente que esto no es realmente así y que el sector de los servicios no puede ser categorizado como tal una imagen que aparece, esta es la tercera imagen que os aparecerá si tecleáis en Google la palabra servicios y se refiere a una imagen de los servicios relacionadas con una gestión en general poco profesional digamos que en general la gestión de la producción de servicios se ha caracterizado más bien por profesionales hechos a sí mismos poco formados académicamente con poca experiencia laboral en empresas de prestigio es decir, no es una imagen muy profesionalizada en general esta es otra imagen que aparece cuando hablamos del sector o ponemos en Google servicios y me viene fenomenal para explicaros que generalmente los servicios también se definen por excepción es decir, se suele definir los servicios como todo lo que no es industria, todo lo que no es manufactura todo lo que no es agricultura, todo lo que no es ganadería es decir, se suele definir por excepción implicando que no se conoce muy bien qué son los servicios si miramos en el diccionario de la lengua que es cómo se define servicios encontraremos definiciones más bien ligadas a los conceptos de altruismo e incluso de servilismo, una vez más dando una imagen poco profesional, poco seria, poco refinada con una base tecnológica muy pobre de lo que son los servicios también si tecleamos servicios nos puede aparecer, tendrá a aparecer imágenes como esta de personas sonrientes como si la amabilidad estuviera ligada a los servicios y no a las operaciones de manufactura cosa que desde luego merece alguna que otra reflexión ya que debería ser algo propio de cualquier tipo de actividad una definición muy normal de lo que son los servicios es que son intangibles es decir, es algo que no se puede tocar, no se puede percibir de una manera clara sin embargo, si vemos esta fotografía, pues los servicios de ocio o de restauración o de entretenimiento o de vacaciones, pues digamos que esto puede ser bastante tangible uno tiende a pensar en esto como algo bastante tangible y quizá una foto de estos alumnos que están en una clase presencial escuchando a un profesor muy aburrido que le está dando el servicio de dar una clase maestra y realmente lo que está haciendo es que está aburriendo a los alumnos esto es algo bastante tangible hay servicios que pueden ser también dolorosamente tangibles como es el caso de ir a un dentista pues en este caso evidentemente pensemos si los servicios pueden ser o no realmente tangibles otra definición que se suele dar es que los servicios son heterogéneos es decir, que varían mucho de servicio en servicio y esto realmente ocurre en la mayor parte de las ocasiones que se han investigado es porque en el mundo de los servicios el input que entra en el sistema suele ser heterogéneo no está tan ligado al servicio en sí mismo como a la heterogeneidad de los inputs que entran en el sistema si por ejemplo pensamos en una operación o en la producción de una manufactura lo normal es que para producir una puerta de un vehículo entre un determinado material en unas condiciones perfectamente homogéneas sin embargo para producir servicios los inputs que entran pueden ser muy variados por ejemplo este cliente que vais a ver ahora se quejó porque en un servicio de una peluquería porque no la habían dejado con un buen aspecto físico pero quizá es que el cliente en sí mismo presentaba alguna heterogeneidad difícil de manejar por el negocio este otro cliente también se quejó de que no habían dejado su coche en buen estado pero quizá lo que ocurrió es que el vehículo que estaba entregando en una reparación para hacer una reparación pues presentaba una una evidentemente un estado que no era muy apropiado para que hicieran una buena reparación sin embargo hay empresas que sí que logran cierta heterogeneidad en el tipo de clientes eso es el caso de por ejemplo mcdonald's trabaja mucho y cualquier otra compañía multinacional que trabaja en la homogeneidad de sus clientes y de sus procesos sí que están trabajando en que el cliente cuando entra en ese sistema productivo tenga una expectativa muy homogénea sobre lo que va a recibir en ese proceso productivo por lo tanto son capaces hay compañías de servicios que son capaces realmente de realizar los procesos de una forma muy muy homogénea otra definición muy típica de los servicios es que son perecederos que no se pueden almacenar sin embargo aquí tenemos el caso de un asesor fiscal cuyos servicios se pueden almacenar porque pueden estar por ejemplo en una web o su consulta puede estar permanentemente abierta y hace siempre el mismo tipo de consultas y está disponible permanentemente para que cuando nosotros tengamos consultas él pueda estar a nuestra disposición aquí también tenemos el caso de Disney donde está almacenando servicios es decir aquí tenemos el caso de una serie de personas que están esperando en una cola a que sean procesados en una de las atracciones de Disney en el caso de los servicios los clientes se almacenan es decir cuando hay son perecederos pero se pueden almacenar perfectamente y este es el caso en el cual se está produciendo un almacenamiento de clientes que esperan a ser procesados realmente lo que os quiero proponer es considerar los servicios como un tipo de proceso muy particular los servicios son una clase de procesos operativos en los cuales hay un gran contacto con el cliente en el caso por ejemplo de una consulta médica lógicamente hay un gran contacto con el cliente porque es el servicio se produce sobre el cliente en sí mismo sobre la persona en sí mismo es el cliente el que es el input del proceso él personalmente en la siguiente fotografía podemos ver un celular que está siendo reparado es decir son las pertenencias del cliente las que sufren un proceso de servicio y en el siguiente en la siguiente fotografía tenemos a una por ejemplo un asesor fiscal que está trabajando con nuestra información nos está dando un servicio sobre información del cliente es decir los servicios son un tipo de procesos en el cual la compañía que presta servicios interactúa con el cliente bien sea con el cliente en persona bien sea con las pertenencias del cliente como es el caso del celular o bien sea sobre la información o los ficheros que suministra el cliente como es el caso de una asesoría fiscal también hay empresas que se dedican a trabajar no solamente con el cliente en sí mismo con las pertenencias del cliente o con la información del cliente otras empresas también de servicios trabajan con las emociones del cliente en este caso pues tenemos un ejemplo claro de una empresa como es el Real Madrid que trabaja cuyo negocio son las emociones de los clientes ahí tenéis una celebrada fotografía bien entonces los servicios son un caso muy particular de procesos en los cuales el cliente es el input del proceso bien sea el cliente bien sea sus pertenencias o bien sea su información en la primera cadena de suministro el cliente es el input en sí mismo un cliente que va a un restaurante pone su estómago y es el proveedor y el cliente del proceso ¿por qué es el proveedor? porque pone la materia prima una gran parte de la materia prima es el cliente en sí mismo en el caso de un vehículo que lleva al cliente a un taller una gran parte de la materia prima la pone el cliente la materia prima fundamental de ese proceso es el vehículo en sí mismo y sobre ese vehículo que es del cliente se hacen una serie de procesos también vemos que hay en el tercer caso hay un input del proceso que es la información la información del cliente por ejemplo en el caso de una cuenta bancaria estamos solicitando un crédito y nosotros ponemos a disposición del banco en la red nuestra información esto es muy diferente al caso de una manufactura si os acordáis del ejemplo anterior que os estaba poniendo de cómo fabricábamos una puerta de un vehículo el cliente no pone la materia prima la materia prima es suministrada por el fabricante de puertas de un vehículo mientras que en los servicios una gran parte o la parte fundamental el input fundamental del proceso lo pone el propio cliente esto tiene unas connotaciones absolutamente diferentes entre lo que es un proceso de servicios y un proceso de manufactura al uso esto tiene una serie de condicionantes muy importantes el primero de todos es que al ser el cliente el que pone una gran parte de los inputs del proceso son cadenas de suministro de respuesta tremendamente rápida es decir yo voy a un restaurante me pongo a mí mismo en el proceso pongo mi estómago y yo salgo del proceso y la cadena la respuesta es inmediata sobre si estoy recibiendo un buen servicio o no lo mismo con una consulta médica ir al dentista etcétera etcétera o ir a un hotel cualquier tipo de servicio en el cual hay un alto contacto se produce una cadena de suministro de rápida respuesta otra cuestión muy importante es que puesto que yo pongo una gran parte de los inputs no estoy dispuesto a pagar un gran precio por los desde luego ninguno por los inputs que yo pongo es decir la percepción del precio que voy a pagar es más bien baja en general porque una gran parte de los inputs del proceso los pongo yo esto como podéis ver en el gráfico de costes que hay un poco más abajo lo que ocurre en las empresas de servicios es que una gran parte de los costes son costes indirectos ya que es el cliente el que pone una gran parte de los inputs por lo tanto los costes directos son más bien reducidos si los comparamos con los costes de una manufactura normal por lo tanto ya que los costes directos son tan reducidos el nivel de ocupación como casi todos los costes son costes indirectos o costes fijos a corto plazo el nivel de ocupación es algo crítico en el sector servicios por ejemplo en una manufactura de puertas de automóviles si no tengo una gran suerte en la venta de mis productos al menos no consumo materia prima dejaré de comprar material para hacer esas puertas en el mundo de los servicios en un parque de ocio ya tengo la inversión y ya tengo prácticamente todo el coste prácticamente todo el coste es fijo si no tengo muchos clientes si no produzco muchas unidades el sistema no es rentable otra cuestión muy importante a valorar en el mundo de los servicios es que la basura que entra es basura que sale es decir como veíamos anteriormente si yo llevo a un taller un vehículo que está en muy malas condiciones difícilmente puedo obtener un vehículo en óptimas condiciones por lo tanto los servicios son muy heterogéneos y al ser tan heterogéneos en general las percepciones que el cliente tiene acerca de la calidad no son tan explícitas acerca del coste no son tan explícitas como en un proceso normal de manufactura por lo tanto tenemos que entender que los servicios son un tipo de proceso un tipo de proceso muy particular en el cual se produce un gran contacto con el cliente y eso lo hace muy diferente en muchos de sus características a los procesos normales de manufactura